Los trabajadores de empresas auxiliares de Nissan han rodeado la mañana de este viernes su planta en la zona franca de Barcelona, con el objetivo de que no cierre y para ser reconocidos en igualdad de condiciones con los empleados de la multinacional japonesa. Hemos cobrado un mes y medio solo del SEPE, y ahora estamos de harta hasta el 30 de mayo. Cobraremos en julio 600 y pico de euros, y somos muchas familias que estamos malviviendo, y no sé lo que va a pasar. La coordinadora de proveedores y subcontratas de Nissan ha convocado esta protesta para advertir del efecto en cadena para la economía del área metropolitana. Además, piden que se mantengan los empleos actuales. Quisiera que esto fuera una pesadilla, cerrar los ojos y volver a mi puesto de trabajo. Me pide casi con 56 años dónde voy, a qué distancia. Tengo mi madre con 85 años que vive en casa, tampoco me puedo alejar mucho. A la manifestación también han asistido trabajadores de Nissan, para así solidarizarse con sus compañeros de fábrica y reivindicar con ellos que no se cierre.